Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 La gente más hermosa por aquí, el Antonio Os va a enseñar un poquito El trayecto Y como fue su viaje Y su día Tanto día como de vuelta Ya sabéis que El esto de hablar en cámara Le cuesta un poquito Y mucho menos si no estoy yo Así que nada Os voy a ir contando un poquito Y él también os contará un poquito Aquí la salida para salir de Acuérpen En dirección de Alemania Pero primero tengo que ir Que entrar a Holanda Otra vez Aquí hay un desvío A otra autovía Tu autopista Y va por dirección Aachen Alemania ¡Suscríbete! 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 Después de Tres, dos horas y media Ahora voy a cruzar la frontera Entre Vérgica y Holanda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la frontera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí es Holanda aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, Yuyina. Buenos días, Yuyina. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la casa. Una gente más hermosa. Días espléndidos. Ayer 17 grados, ahora mismo estamos a 15. ¿5? No, a 15. Vamos a ir a acoger rápido, rápido, rápido. ¡Oh! Ya están saliendo, qué bien. ¿Veis rojito? Estaba todo marrón. Ya está empezando a salir. ¿Habéis visto? No arranques, ¿eh, Dija? Aquí también, mira. Sí, sí, sí. Buenos días, Dija. 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 Buenos días. ¿Sabes? Ha brevido. Ha brevido. Ha brevido eso de mis plantas porque yo quería llevar para mis creces. Sí, claro. Cuando hayan crecido, lo llevas, corre. No. Primero hay que echar un poco de eso. Sí. Y echar un poco. A ver, vamos a chafardear al vecino. Estaba entero gris, mira ahora. Ah, sí. Es verdad. Es verdad. Ya está cambiando de color. Así que nada, gente más hermosa. Por aquí súper pronto son las 8 y 12. Si no me equivoco. Y nada. Mira, no estoy esperando. Corre. Sí, hay una silla. Yo creo que la han dejado ahí por si alguien la quiere. Y nadie la quiere. Y yo no la quiero. Así que no lo pidas. Yo sí que lo quiero. Ni, 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 ni. Así que nada, gente más hermosa. Un día... A mí me cambia el humor. A mí me cambia el humor, gente más hermosa. Cuando el tiempo está así... Mirad que hay alguna nubarrona, ¿eh? Pero es que se... Tira, tira más para adelante. Mirad, corre. Pero cuando está el tiempo así cálido que sales y se está bien... Yudi. ¿Qué pasa, hija? Ponte bien, cariño. Tidilla. Está mirando para todos los lados. ¡Yudi! ¡Yudi! Y hace una brisa así cálida. Se está súper bien. Está súper bien. Corre, Tidilla. Yo no sé, Antonio, cuando sale tan tarde que no sale con estrés. Yo lo mismo. Que son y cuarto. Está viniendo, papi. Y le queda nada. Una hora para llegar. Ya cuando vengas al midag... Perdón. Cuando vengas al midag, tu padre ya estará aquí. Así que nada, gente más hermosa. Bueno, les contaré yo. Os contará el Antonio. Que... Bueno, se ha cansado. Normal. Tantísimas horas conduciendo. ¿Qué miras para el suelo ahora, Yudina? Si en el suelo no hay nada, cariño. La golfi de la casa. No, quiero mirar por mi casa. Yudina. Ah, porque está mirando que tiene luces. Vale, vale, vale. Yudina. Esto cuando hay mucho nieve. Esto cuando hay mucho escobrir. Esto que hay que tener de noche. A esta hija ya hay que empezar a peinarla por la mañana. No solo después de bañarla. Y nada, un poco de reflexión mañanil. Realmente, yo soy de las personas que digo. Ay, ¿qué haría sin mi marido? Sin su ayuda, sin su... Todo lo que hace en casa. Y realmente te das cuenta que... Que el humano se adapta. Porque mi marido ha estado dos días. Que no es nada, lo sé. Pero nos hemos adaptado. La vida siempre. Igual, claro, nos hemos echado de menos. No hablamos de sentimentalmente. Hablamos del tema de los quehaceres del hogar. Ahí vive el perro. De ir y volver del colegio. Porque, por ejemplo, yo soy... Ahí cuando ha vivido el perro. Sí, hija. Sí, mi marido está en casa. Él es el que se encarga de traerlos, llevarlos. Y muchas veces yo decía, ¿no? Pues, pues, me toca a mí el marrón. Me va a dar mucha de esto, pero no. Luego te das cuenta que vas, vienes... Incluso, a ver, o sea, Esas personas que decir, voy a salir, me da pereza, ¿no? Pero una vez que estoy ahora mismo en la calle, ¡Oh, qué bien! El aire puro, el aire fresco. De buena mañana. Pues, como que sí que me gusta, ¿no? Mira, la gente más hermosa. Lo veas. Ya tenéis un buen cacho de vlog de la mañana. Y Antonio está por Antuarpel, más o menos. Que... Pues, que se paró a las 12 de la noche en Alemania. Cuando le faltaban 6 horas. Y durmió 2 horas. Se levantó. Y... Condució, creo, 4. Y no podía más. Y se volvió a dormir. Paró otra vez. Dormió otra hora. Y yo lo sé. Las últimas 2 horas. La última hora es infernal. Es infernal la última hora. Pero bueno. Yo le dije, cuando estés en Alemania, cógete un hotel, un hostal, lo que pilles. Y... Y aunque no duermas toda la noche. Si con que duermas en un hotel. Es que no es lo mismo dormir en un camión. O en un coche que en una cama. Digo, porque si tú llegas al hotel. O al hostal, lo que sea. Y duermes de 12 de la noche a 5 de la mañana. Te levantas, te duchas. Puedes volver a coger la carretera 8 horas. Pues si duermes 2 horas mal dormida. Lo que haces es romper temas. Pero bueno. Ya estamos llegando al colegio. Y nada. Voy a entrar al Carrefour un momento. Solo voy a coger pan. Nada más porque tengo todo. Voy a coger pan. Y... Me voy ya para casa para hacer desayuno. Y un poquito más. Mira que he comprado. Naranjas que estaban a 3 euros. 1,50 al kilo. Os contaré esto porque lo he comprado. Dos corazanes. Y una barra de pan. Nada más. Ya se ha dormido la yullina. Ahora mismo. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Gente amada y hermosa. ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Voy a dar la vuelta. Llevador Antonio Malvado. Es Válger samarico. ¡Llema! Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, amor? ¿Dónde hemos llegado a casa? ¡Uf! Un montón. Ya veo espaguetis. ¡Oh! muy cansado bueno, ándula que ya estás aquí importante Yuyina, ¿quieres saber quién ha venido? ¿quieres saber quién ha venido? Keck, mira quién ha venido ¿Quién ha venido? ¿Quiere? ¿no le dices nada? ¡Papá! ¡Es mi papá, mamá! ¡Que había desaparecido! ¡Y no estaba en ningún lado, mamá! ¡Papá es! Cuidado las piernas ¡Papá, que me agobiaba mucho el abrigo! ¡La mamá me ha comprado un chaleco! ¡Papá! ¡Papá! Pues de talla le ha ido bien, gente madre hermosa, ¿eh? ¿Se acordáis ayer que os decía el cojo de nueve meses o de seis? ¿Has echado de menos? ¡Mucho! ¿Y a mí? ¡Sí! También joder ¡Jajajaja! ¡Fierad que ha traído de Antonio! ¡Oooh! ¡Son gigantes! alguna vez me apareció verlos no sé dónde ala, eso coges dos espaguetis y ya te llenan el de esto que has traído más que son chucherías, a ver ala ala, les encanta esto para hacer una barbacoa, ala, queso queso 50 euros el el no, 50 euros, no, ¿qué moneda tienen ellos? zlote, ¿cuántos son 50 zlotes? ¿50? sí no lo sé vaya y esto que es una trucha ahumada pestraj pestraj un coneche para la jadilla, seguro ala oh un pan de hot dog para meterlo ya aquí en la gasolinera o algo la tienen así te ponen el hot dog dentro con hola nunca lo había visto así y cuánto vale este has visto no sé la metes y la meten en el jolín te ha gustado polonia lo poco que has visto sí sí bien pues nada gente más hermosa de Antonio no quiere comer solo le he dicho y corazón tampoco me dice bueno, corazón sí o sea que no quiero comer así fuerte de huevo yo pensaba hacer un poco de huevo revuelto con embutido pero no no le apetece así que nada tengo mi café achey un par de corazón y me falta nada el aceite de oliva para la judía y a desayunar enséñale a la gente más hermosa cómo hacen los lobitos cinco lobitos tiene la loba cinco tenía cinco criaba a ver tú hazlo tú prometo que lo estaba haciendo ahora mismo vale, ahora me doy la vuelta y no hago nada solo me doy la vuelta y doy golpes al sofá mamá yuyi cinco lobitos tiene la loba chico tenía chico quiaba y a todos ellos chiquita le llamo le llamo le llamo le llamo mamá 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 ¿qué? cuando se cansa se da la vuelta otra vez mirad mirad lo ha hecho lo ha hecho los lobitos está haciendo los lobitos qué más buena vamos lo vuelvo a intentar cinco lobitos tiene la loba ¿dónde está la loba? mamá y los lobitos para jugar con ellos mamá mira, 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 mira mira, mira pues nada gente maya hermosa ya estamos en el coche la luz malvada yuyi y la verdad que estoy un poco un poco cansada de conducir de ayer así que le he dicho a Antonio que conduzca soy una sinvergüenza no sé y buenos días conduciendo yo estoy aquí con el potorro me lo aplastamos en la silla así que la gente más hermosa Antonio tiene que ir a hacer unos papeleos y digo mira te acompaña a Mostain está bien dispuesta está bien dispuesta anda que no anda que no yuyina Simón cuánto estresado estabas cuando veías que no encontrabas tienda para traerme el vestido de los huevos y que no aparecía me pongo estresado por el por el la primera vez en mi vida porque yo le dije pon el gps supermercados cerca de mí y cuando ponía supermercados no le salía nada mirad aquí es donde tiene donde tiene que hacer Antonio el curso ese de formación vas a entrar con los papeles ¿no? porque vas con papeles son 20 minutos ah vale venga hasta ahora la verdad que nunca habíamos pasado por aquí no era ahí hemos entrado por esta puerta pero dice Antonio que aquí no es es el otro lado es que esto es gigante de verdad y aquí es donde el BDAB pues tiene todas las cosas ¿no Simón? cosas de mi vida también las llevamos con el ¿qué te han dicho que estás bien? ¿eh? ¿qué te han dicho que estás bien? ¿qué te han dicho? bueno me he enseñado ha dado los papeles y todo lo que tenían es correcto o no y el contrato que tengo que hacer y ya está y la formación empieza mañana ¿ah? sí ¿de verdad? ¿a qué hora? ahora me tiene que llamar para decir si ¿a qué hora? porque también los turnos serán como el trabajo de mañana a la tarde porque tú el curso lo haces directamente como si fuera a trabajo no es curso pero la empresa lo que te va a formar no es el BDAB ¿y pagan lo mismo que si fuera a trabajo? no un poco menos este es como el BDAB lo que pagan ah vale porque no tengo que sellar ni nada cuando empiezo allí ya es la empresa que te cinco cinco semanas ¿verdad? sí ¿y este curso te va a servir para otras cosas o solo para este trabajo? para este trabajo y cuando tú estás en el trabajo ya tienes este oficio es como chapista ¿eh? ¿ah sí? claro pues nada ¿tú has relación con la carrocería de los coches? con la gente más hermosa a partir de mañana el Antonio va a ser un hombre trabajador de nuevo pues yo no pensaba que sería tan pronto como te dijeron hasta el principio porque le dijeron el 22 pues después hubo un problema informático un problema de de gestoría y le dijeron y le dijeron que hasta cuidado hasta marzo hasta marzo principio de marzo así que la duele que es un así que ayer estuve en camino y me llamo me mandó la chica tiene el mensaje para preguntar a qué hora tengo la cita pues nada mucha suerte y lo bueno mirad ¿habéis visto lo cerca que está de casa? o sea he empezado a grabar no, no es aquí ¿ah no es aquí? es aquí donde estoy ¿más cerca que esto? no este este más cerca pero bueno no está muy lejos igualmente no, no son cinco minutos con el coche pues súper bien si quieres te llevo yo no, si empiezo y me quedo allí compraré un moto ¿por qué en bici? también ¿se puede ir en bici o está muy lejos? no ahora que hace buen tiempo apetece incluso ir en bici ¿no? claro pues nada a ver si de eso también te llevo yo si me hace falta el coche y ya está quiero ver el estilo ¿sabes? quiero ver el estilo y lo sabe vaya que vacío viene mis nestis malvados ahora si caminara iría corriendo hacia allá la lluvia seguro mis nestis malvados que bien una, dos, tres cuatro, cinco seis cajas seis cajas habrá unos cien nestis ¿sabes aquí? doce doce veinticuatro treinta y aquí cuarenta y ocho he mirado muy rápido si tiene gas o no porque a mí el gas lo odio pero esto es como si fueran doce aquí hay cuarenta y cuarenta y ocho más sesenta setenta y dos ochenta y seis ¿qué os parece gente madre hermosa? para todo el verano malvado que no vamos a ir a ningún sitio es todo sin gas yo aprieto por si tiene gas qué rico mamá uy hay más cosas luego lo enseñas qué grande de verdad hay pan me acabo de sorprender ala qué rico de verdad me has traído harina y aceite de girasol bueno para probar son diez diez litros pues sí este para probar bueno harina harina para hacer semenergais vamos a venir Ramadán ahora me va a ir de perlas y nada gente madre hermosa ya estamos en casa yo me voy a tomar un estri malvado me voy a untar un poco de este queso que ha traído el Antonio con pan y me voy a poner a editar que no sabéis la de curro que tengo tengo a Antonio por ahí amor vas a descansar un rato pobre así que nada me voy a poner también las pilas yo mirad gente me acabo de poner por aquí agua para hervir tengo tomate frito tengo una lata de atún y voy a sacar tengo esto que parece cancullones de la ropa que tiene un un desorden horrible voy a hacer por aquí nada voy a hacer macarrones porque falta 20 minutos para que lleguen los niños y nada macarrones aunque estos les cuesta un poco de cocer estos tardan en cocerse 10 minutos ah pues no tanto 10 minutos están hechos y le voy a hacer un sofrito súper rápido con una cebollita mirad acabo de picar es que la cebolla era gigante acabo de picar medio de cebolla y 4 dientes de ajo voy a utilizar este aceite de oliva y ahora os voy a decir por qué lo voy a utilizar y por qué he comprado este aceite voy a pacharar esto y os explico contadme gente madre hermosa cuánta pasta utilizáis por barba mira yo de un kilo he dejado esto se habría utilizado unos 850 gramos uy que se quema María amconta fila amconta con cuidado María cuánto utilizáis por barba en casa contadme mirad lo muevo y le voy a echar la ricota que me dieron ayer uy me faltaba aquí uno igual ahí entero voy a bajar el fuego y esto en nada está hecho esta ricota es una ricota creo que esta marca es italiana pero la venden aquí en Bélgica vale 12 euros creo ya le he echado tomate frito esta lata de atún es como si fueran dos y media de de las latas pequeñas ¿ves? es una buena cantidad de atún le he hecho esto lo desmigo bien para que no queden tropezones ah que tenía el fuego al mínimo por eso ¿ves? y cuando ya empiece a hervir le voy a echar la ricota la ricota le da un toque súper súper bueno el Antonio lo estoy escuchando que sabe que le hace ilusión a la jadilla porque sabe que su padre llega hoy si muy asales amor mirad esta es la ricota mirad que cremosa es muy 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 buena se puede comer en frío en caliente como quieras estoy esperando que esto hierva un poco y ya se lo he hecho así que más la gente más hermosa del Antonio ya va a salir ¿sí vas a estar por ahí? ¿ya te vas amor? venga sabe que a la jadilla le hace mucha ilusión la verdad así que nada venga hierve hombre normalmente mientras hago esto esto ya está hecho ¿eh? y luego lo mezclo todo aquí dentro y a volar un poco esto muy bueno ahora que ya está así hirviendo te vienes con la panacota malvada que cae como un flan ¿ves? la desmigas así cuatro o cinco trozos para que luego se dé esto más rápido ¡guau! como huele a que saco una receta de esto y la pongo en el canal ¡jajajaja! que es muy fácil pero mirad quizás sí que la pongo en el canal para que la veáis ahora esto le echo un poquito de orégano mira aunque lo veáis granulado así es que probadlo probadlo porque queda súper 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 delicioso de verdad mirad le he echado bien de orégano y ya lo apago ya está a esto cuando le quede un minuto lo voy a echar aquí con un poquito de la cocción para terminar el último minuto ahí y ya está mirad que pedazo de pasta gigante de verdad mirad yo la pasta no la no lo suelo escurrir ¿eh? la pongo así directamente la voy a ir rescatando ya tengo el fuego encendido este de aquí otra vez la voy rescatando le queda un minuto y medio un minuto y medio de cocción pero aquí en casa nos gusta la pasta al dente a todos lo que pasa es que a la Judy tan al dente se la doy más blandita más que todo que no tiene dientes ¿veis? la vas metiendo así todo aquí y el último minuto lo que hago es es dejarlo hervir aquí con la pasta os lo enseño termino de echar esto y os lo enseño y ahora sí y ahora ¿veis? bueno, no se ve pero ha quedado como más ahogado y estos dos últimos minutos que la cocción sea con la salsa y hay una diferencia abismal bueno, como huele a orégano es que el orégano de mi amiga Raquel es que es otro nivel es nivel italiano el nivel de Jael ay, qué pintaza por favor así que ya está esto ya lo termino de mezclar bien y a la mesa la pintaza tiene la pasta mirad a quién tenemos aquí Adiya ¿qué te ha venido a buscar? ¿y te ha hecho ilusión? sí y mirad gente amada y hermosa que me ha llegado me han llegado galletas españolas de las marbú dorada de toda la vida un regalito la verdad que estoy súper súper agradecida porque esas galletas nos encantan y las echábamos un montón de menos ¡Hola! estamos aquí con vuestra favorita del canal Fátima yo o sea yes me y antes que nada os vamos a decir hoy hace 20 grados increíble oh my god hace calor es la primera vez que voy sin yes bueno nunca doy coñas pero igual está 50 y vamos al action porque necesito algunas cosas porque en mis dos libretas se han ensuciado con un plátano que tenía en la mochila mi mochila se ha roto y necesito bueno no sé más que necesito más está tardando la cintia cojo estamos en su casa vamos a ir con la cintia cintia pues nada mi madre necesita algunas cosas probablemente cintia también y cuando termine de coger las cosas que necesite obviamente voy a coger cosas al hacer random y ¿quieres decir algo más? no tengo los labios súper secos que sería la action sin las bandejas estas no me suenan estas son nuevas ala que bonitas súper encantan vajilla vajilla que me hace falta y que no quiero comprar nueva y que no quiero comprar nueva porque soy súper tacaña lo quiero comprar de segunda mano mira toda esta zona me encanta bueno a mi madre le encantaría todo esto esparto se llama esparto almimbra me encantaría esto que se cuelga mi madre estaría enamorada de esta a ver si un día hago un paquete con cosas de estas me encantaría de verdad seguro y como ya ha salido el sol voy a coger pinzas para ya empezar a colgar fuera porque ya es un delito usar la lavadora la secadora perdón me hace falta también para limpiar el lavavajillas el limpiar lavavajillas que tiene que estar normalmente por aquí pero por aquí no lo veo esto de para limpiar a fondo el lavavajillas ay, ¿dónde estará? porque me hace súper hasta por aquí bueno, voy a mirar bien mirad es este vale un 65 lleva dos ¿bien? porque este lo he probado el finish también lleva dos y no tiene no hay nada de diferencia este de este la verdad así que nada hola mamí ay, qué susto me has dado mirad qué súper bonito es que esto es precioso de verdad es precioso de verdad esta no la había visto todavía esta sí no la había visto tan bonita y ahí está y ahí está esta más pequeña y mirad el cofre para poner los diamantes está súper encantado este también qué bonito creo que hace muchas burbujas para ponerse a la Judy en el en el resto de bañarse a ver cómo reacciona ¿será esto? ¿será esto? de baño esfervescente no sé si será esto este que compré ¿os acordáis? pues no ha sido una gran idea la verdad he cogido este con cajones que creo que va a ser mejor y esto para la shepakia que vamos a hacer shepakia voy a coger uno para la shepakia y uno para el slu pero para el slu no tan grande Fátima ayúdame porque solo han encajado un montón ah no mira voy a coger este Fátima este tamaño para el slu míralo porfa ¿cómo lo ves? sí, perfecto ¿cómo lo ves? perfecto ¿no es muy pequeño? por si acaso coja dos ¿tú curiosa? ¿no hay un tamaño de entre uno y el otro? para lo de esto a ver o por aquí mira no, esas esas cajas son una mierda sí, sí se rompen muy rápido la verdad y mirad gente muy hermosa por aquí tengo una súper ruina y voy a empezar a hacer el maclubá voy a empezar a freír y mientras voy a ir despejando todo esto mira gente más hermosa tenía un par de cosas sacadas en la nevera y me he puesto ya a cocinar he hecho aquí un poquito de pollo que luego voy a hacer con limón y aceitunas tengo por aquí la carne para el maclubá el Antonio ya está por aquí dándole el segundo lavado al arroz ¿qué más? ¿qué más? tengo aquí toda la verdura ya frita y ahí Antonio ahora lo va a montar lo va a montar todo y yo me voy a ir a bañar a las chicas para que no me pille el tor y aquí mirad que tengo he hecho por aquí unas albóndigas con zanahoria y patata así que mañana no tengo que cocinar nada y mirad gente más hermosa por aquí el Antonio está montando la maclubá os lo prometo aunque mi marido es marroquí yo creo que hay dos comidas que hemos incluido en nuestra dieta que es el moklubá que os voy a dejar por aquí arriba el enlace a esta receta y también el dolmo yo creo que estas dos recetas para mí han superado incluso el sabor de la arcesa y el cuscús está realmente delicioso gente más hermosa probadlo de hacer porque es buenísimo de verdad la única complicación entre comillas que tiene esta receta es que tienes que freír todo y se me olvidó freír las patatas la verdad pero mirad yo no pensaba nunca pensé que podría quedar tan bien la berenjena con el arroz eso sí tienes que tener una olla que no se pegue y cuanto más alta mejor yo la verdad que la he hecho con esta que es muy ancha y no es muy alta pero salió deliciosísimo de verdad ahora cuando el Antonio la termine de montar y esté bien cocida os vamos a enseñar el resultado final para que os deleiteéis porque realmente es un plato delicioso y mirad por aquí ya estamos terminando de montarlo os lo prometo es que os tengo que decir que lo probéis porque está de verdad muy 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 bueno de verdad si os dejáis toda la verdura frita en un tupper en un plato bien tapado luego solo tenéis que montar y ponerle el arroz y dejarlo en el fuego nada creo que son 25 minutos y ya está gente más hermosa y tenéis un plato rico completo delicioso incluso si tenéis invitados sorprendedle sorprendedlos con esta receta porque de verdad que no la van a olvidar nunca mirad gente más hermosa he hecho un par de muslos de pollo espérate por favor y tenemos por aquí sí sí súper recomendable y por aquí te mostramos clube mirad qué pintazo ahora Antonio le va a dar la vuelta para que sea macluba le va a dar la vuelta sí le da la vuelta así encima de su cabeza por eso se tiene que manchar así no tiene que cogerla y tiene que hacer así encima de su cabeza esto está aquí que no escucha mamá tiene que hacer así no tiene que coger con dos y tiene que tirarlo para arriba así que se caiga en la cabeza me sale la risa así y ahora sí gente más hermosa por aquí le ponemos un plato bien 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 grande lo cogemos con dos con dos trapos para no quemarnos y lo levantamos poquito poquito no nos arriesgamos a que a que se caiga por ningún lado no pasará porque luego se desmorona todo no hay ningún problema pero mirad qué pedazo de pintaza que tiene esto gente más hermosa es que quiero que lo probéis porque está muy bueno de verdad para nada gente más hermosa creo que vamos a ir despidiendo el blog hasta aquí muchísimas gracias por pasar este súper día y muchísimas gracias por acompañar a mi marido hasta Polonia sabéis que nos encanta compartir cada momento con vosotros así que nada gente más hermosa os voy a dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de la asalamualaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una súper soleadísima y calurosa Bélgica assalamualaikum kan maghaik kan maghaik kan mochalikum kan hamaka' alikum kima di mal frayak tala alikum assalamualaikum assalamualaikum abone ol abone ol abone ol Gracias por ver el video.